¡Hola, hola! ¿Qué tal? Con otro video, otro reto y esperamos que les guste, que no se vayan a aburrir ahí. No pues claro. Miren para la amiga que pregunta quién es Julia y va, eh. Así es. Vaya, posiciones ligero. Evelyn, ¿cómo es el juego que trilla? La madre, la madre tubería. Le da comida a los tubitos. Evelyn, púrale mamá que no tenemos todo el día. Vaya, chicas, posiciones también. Vaya, es así, les voy a enseñar. Ahí está el vaso, sí. Dale, llévatelo, quiero ver. Pero es de allá para acá. Ajá, y a la que se le caiga el vaso. Vaya. Ya va descortado. ¿Sabes por qué le caen los vasos? Evelyn, se vi en gringa, ha venido hoy. Entonces aquí tienen que estar los vasos en fila. Allá, porque de allá para acá. Ah, dos van, Iván y el primero con Evelyn, ligero. Pero este, como es... La pareja de uno tiene que ponerlo de aquí para allá, y la otra es para ver quién de la otra hace más. Ajá. Vayan, si le cuesta para instar las dos. Púrale. No lo van a poner juntos. ¿Y cuántos vasos son para uno? Los que ahí el nemo va a hacer. Púrale. Vaya, va a sacar otro. Así están buenos, ve. Ah, pues cuatro, cuatro. Yo el patenogénico no lo tejí. Uy. ¿Qué? Sí, te he visto una cara aquí. No, no. Ahí para todos los grandes. No, no. No, no. Y yo iba aquí para estas filas. ¿Cuál va? Vaya, castigo. ¿Cuál va el castigo? Ah, ya vio que hay. Cortemos, le echamos la limón y sale y la comemos. Ay, si ya está puro planado a la niña. No, porque... ¿Qué? ¿Cuál va el castigo, Evely? Púrale, mamá. No tengo todo el tiempo. Sí. Con una encima. Creo que ella la va a levantar. ¿Y a qué quieres, Evely? Que ella le monto una encima y la hagas así. Mejor con dos ladrillos, mira. Con dos plugs, bebidas, zancadillas, la que le caiga el vaso. Castigo, masticar un chile. Córtalo, Catherine. Vámoslo. Solo van a ver dos perdedoras sin renegar y ponganle. Gracias, muchachis. Después la va a cortar, Catherine. Que les guste, mis amores. Aquí estamos con unos retos más, ¿verdad? Estamos aquí de inflada de gigas y pasar los vasos a ese vaso, a ese banco. Y la chica que pierda, vamos a sacar un chile. Así que no se lo pierda porque va a estar súper padre. Vente, hija con negro. Tiene que dar la señal. Ya, y no le di idea. No, pero venite porque hoy perdiste. Va a estar súper padre, súper divertido. Espero que no se lo pierdan. Espero que den sus comentarios. Eso, like. ¿Usted quiere que hable? Otro voy a hablar. Ya. Ya le tocaba el micrófono. Y ya le tocaba el micrófono. No, no, no. 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 No, no, no. La inventadora del reto, Catherine y Tefas, ni le dijeron, no, ustedes los traigan desde ahí para acá. Dale, Estefany, vos te estás quedando. Purali, Catherine. Hola, Julio. Dale, hombre, ¿en qué momento has dicho no se valen? ¿O sí? Dale. ¿Quién perdieron el día de ustedes? Lo voy a repetir. No, ya no, ya. Yo gané. ¿Y el vaso qué botás? No, por eso le dije, voy a traer el otro, le dije a Diana. Entonces yo boté un vaso, lo voy a descontar. Negro. Pero yo dije, voy a traer el otro, deja. Púrele, niña, púrele, que no tenemos todo el día. Yo no como chile. Púrele. Yo no como chile. Voy a gastarlo, po. Dale, ven. Cumplilo. Sí. Pican algo. No, veo. Uy, como molesto. Pero no pica. No pica. Escandalosa. Escandalosa. Bueno, otros huevos, Estefán, el suyo. No pica. Escandalosa. Tome. Hola. Ya regresamos. Cuando el hambre te ataca. ¿Tenés hambre? Sí. ¿Por qué? Oliver. Hola. ¿Qué tal? Solo viendo. Piquela. ¿Puede? Pidiendo fiesta, no? Sí. Ahora, ahora, anda lo que más quede. Ahora, anda echó la basura. Háganle. Háganle, voy a botar a otro. Háganle a puré de lucha. No, no, no. Más con el cuchillo. Qué asustido. ¿Y qué va a hacer la Evelyn ahorita? ¿Fruita para hacer o qué es? Otro corvo que me lo presta ¿Otro corvo? Un cuchillo que hace usted No tiene otro cuchillito que es por ahí No tiene un corvo Y así lo va a hacer Ayote y pupusa Ayote Es que ya la quiere hacer como rayada Ya sé como la voy a hacer Y rayador no tiene Y todo lo va a comer No tiene regal de sol Se la alcanzan a comer todo Con rayador más fácil hacer Aquí está el reto ¿Sabías que si le pones huevo a la vejiga ahorita no revienta? Ay no No revienta ¿Le queremos ver eso acá atrás? No, no va a reventar ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? La va a reventar ¿La te vienta? ¿Qué es pupusa? Sí, revienta Esta está muy grande Evelyn ¡Ay! Vaya Evelyn con esto mira Vos para que te quepa bien Cuando tiene tu criada No Es bueno compartir No la voy a rayar Y ahora va a echar a la sal Y no me gusta Ve con la trampa Para nada de chuchu No me gusta toda la pila Vale, es mucho amor Te la vamos a agarrar aquí a la ñarrina Porque a todos los de aquí Bueno, yo voy a barrir mi pedazo Aquí le toca a Evelyn Allá a Ibania Aquí a la cáterin Me va a hacer lo más peor Uy, bárbara Ay, chica Cuando te quiere ganar la vida ¿Qué es eso? Pepino rayado ¿Te gusta? No, me encanta Evelyn, qué bonitos Los grandes trozos que ha hecho Este comprará una plata en el mercado No, me la gente asusta A ver los grandes troncos que la ha metido ahí Hola, Julio Acabo de entrar en el rayado Mira, se llama la vejiga Y a ver qué es aquí Uy, por alto, me gustan ustedes Y entonces, Stephanie Alias, la toda terreno No, pues aquí nada más Todo tranqui, ¿verdad? Viendo cómo se distraen un rato estas chicas Bueno, y esperando también pelar la papaya Para disfrutarla nosotros también Echarle un poquito de limón Chilito Salita Ay, no está, me hará lima Ay, me da, Gemma, yo te doy bastante Uy, esta garra Cuando nos emocionamos Pues sí, bueno Siempre queda que andar alegre, enamargado Evelyn, ¿qué? Ay, qué bonitos platitos, Evelyn Ahí le echa pimienta Ay, no, hombre Uy Cuando no se bañan y agarren ¿Puede voy a barrer? Allá No, ahorita después Después ¿Quién va? Porque vean que es un oficio Pues sí, ahorita Fui arriba a lavar Y me dijo Vaya, así me gusta mi amor Me dijo ¿Quién? Mi mami Me dijo Así me gusta mi vida Que me ayuden Ay, gracias mami Pero ojalá amole ¿Y ahora que supe que no es hija de ella? No sé No, ahí va a near Como ha cambiado la niña De la vangana, bro La niña La mecha corta ¿La qué? La mecha corta ¿Quién es la mecha corta? Ella Y ella rí No sé qué hay en la vida Bien, ya sé No me hubiera dicho Bueno, chicas Nos despedimos Bye, bye Bye, bye Esperamos que les guste este video Mua 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 Gracias.